¿Cuántas cosas quedé acá? ¿Qué le podría gustar? Perdón, ¿me puedo ayudar en algo? A ver, sí. Estoy buscando algo para mi novia. A ver, ¿y cómo es ella? A ver, bueno, es simpática de este tamaño. Adelante, atrás... ¿Está buscando algo conservador o algo atrevido? Ah, pues... Entiendo, entiendo. Ella es conservadora y usted es atrevido. Venga por aquí. Sí. Supongo que tienen juegos de pareja. Sí, no sabe cómo jugamos. Somos muy modernos, desinhibidos. A ella le encanta, la verdad. Tenemos unas trucitas comecibles que vienen en sabores de fresa, chocolate y plátano. Plátano. Excelente elección. ¿Y tienen esposas? Bueno, en realidad somos novios, pero ella ya se venía a vivir a mi casa, así que ya me imagino que pronto... Me refería a estas esposas que vienen con antifaz y látigo. No, no creo que a ella le guste demasiado el... Pero entonces ten cuidado porque dice que la más modosita, a la hora de la hora, termina siendo la más fogosa. Dime el juego completo, por favor. Muy bien. Veo que van a pasarla lindo esta noche. ¿Y desea algo para usted? ¿Qué también hay para hombres? Claro, me acaban de llegar unas zungas comestibles. Uy, sí. Imagínense que también tengo boxer que levantan los glúteos y unas almohadillas que usted se las puede colocar y... No, no, no. Así está bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Le paso, le dejo también la capita. Muchas gracias. Muy amable. Y acá tiene todo. Que pasen una muy bonita noche y por favor, regrese pronto. Sí, seguro. Gracias. Gracias. Permiso. Gracias. 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 Perdón, ¿me podría decir cómo es eso de los calzoncillos levantaglúteos? Señor Raúl del Prado. Félix, estoy muy feliz. No me molestes. Ya, pero no me vaya a besar otra vez, ¿ah? No, no, no. ¿Sabes si mi leñazo ya regresó? Sí, pero salió con la clase a dar una vuelta con el guambrillo. Muy bien. Cuando regrese le das esto, ¿sí? Dile que salga a pasear, que vaya a comer, que se demore mucho y que llegue muy, pero muy... Sí, claro, lo entiendo, pero a veces mi memoria huaya un poquito. Sí, ya sé que se me falla mi memoria. Claro. Ahí está. Ya no creo que vaya la memoria. ¿Y sabes qué? Por favor, que nadie nos interrumpa. ¿A qué vuelta? A Charly y a mí. Por fin se ha mudado a la casa. Ah. Está igual que te lo diga si tú eres un chismosazo. ¿Chismoso yo? Y bien callado me he quedado en mi boca. Uy, la sorpresa que va a tener, amor. Mi amor, ya regresé. ¡Tarán! Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Hola, Raúl. Hijito, saluda. Cállate un platonazo. Ay, Jaimito, discúlpate. No, 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 está bien. ¿Me puedes explicar qué está pasando? Yo te explico. Te hemos dejado el cuarto. ¿Cómo? Claro. Como me dijiste que yo disponga de la mejor manera, dejamos tu habitación para ti. La más grande la tienen Otto, Miguel, Ignacio y Gladys. Y nosotros... ¡Tarán! Acampamos aquí en la sala. ¿Qué te parece? Está tan... Está tan maravilloso. Sí. Raúl, eres lo máximo, de verdad. Muchas gracias. Voy a ver el chifón. Gracias, platonazo. Ay, hijito, ¿cómo que platanazo, Raúl? Voy a probar mi cama. Te mudaste con tus hijos. Pero por supuesto, en eso habíamos quedado. Sí, sí, seguro. ¿Me compraste algo? No. No, 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 son solo juguetitos. Sí, juguetes, sí. Eso es para mí. Gracias a mí. Jaimito, no. ¿Ya está el chifangueso? ¿Qué es eso? ¿Qué compraste, Raúl? Ah, el disfraz del llanero solitario. Sí. ¿Esto? Pero es un látigo. Se equivocaron. En vez de darme el disfraz del llanero solitario, me dieron el del zorro. ¿Quién es ese? Ah, el del zorro. Cuando sale la luna, aparece el zorro. ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Sa, sa, sa! Y con la Z te marca. Así es. Raúl, eres una caja de sorpresas. Ah, sí. ¡El zorro! Gracias. Yo pensé que no nos ías a querer en tu casa. No, al contrario. Me encanta tenerlos acá. Gracias. ¡Ay, apesilo! ¡No! ¡No, no! ¡A mí no perdí! ¡Gracias!